España Destino de un hombre 18 años esperando de justicia Destino de un hombre 18 años esperando de justicia ...de hospital general de Valencia, 18 años antes le robaron a su hija ...los médicos de hospital general de Valencia, 18 años antes le robaron a su hija ¿Me cuentas tu caso? Te puedo dotear, ¿no? Mi caso es... ...yo soy Jones... ...en 93... ...tenía un caso que... ...y nació... ...yo un poquito más alto así lo cogemos bien ¿Quieres que cierre la ventana? Sí, sería mejor Perfecto Mi mujer... ...se llama Belinda Echan... ...se nació... ...Cesarean aquí... ...estaba embarazada siete meses y medio... ...y se fue en Resaron... ...ahí en el hospital general... Ah, general... ...sí... ...en mayo 28 de 93... ...el 28 de mayo del 93... ...93... ...y su mujer, ¿cómo se llama? ...Belinda B... ...A... ...A... ...Belinda... ...A... ...C... ...H... ...I... ...Y... ...A... ...H... ...Con H... ...H... ...H... ...Belinda... ...Con último H... ...A... ...H... ...H... ...Los dos de... ...de Gana... ...de Gana... ...y desde cuando están en... ...Valencia... ...o en España... ...Mucho tiempo... ...87... ...Vivo... ...87... ...Vivo... ...87... ...Vale... ...Y... ...me dice... ...28 de mayo... ...del... ...93... ...se ingresaron... ...en el hospital general... ...general... ...sí... ...para dar a luz... ...para... ...no para... ...ah... 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 ...para haber médico... ...pero... ...en la médica... ...la médica... ...la médica... ...lo que estaba... ...atiendo ella... ...no estaba... ...encontraba un hombre... ...que me ha dicho que sí... ...o sí... ...el médico... ...se ordenó que la ingresara... ...y se ingresaron... ...día 28... ...de mayo... ...hasta el día... ...10 de junio... ...hasta el 10 de junio... ...hasta el 10 de junio... ...hasta el 10 de junio... ...¿sí? ...sí... ...ahí... ...sí... ...me ha dicho que sí... ...dieron... ...un medicamento... ...que empujó... ...la niña... ...para... ...descender... ...así... ...oxitocina... ...pudo ser... ...seguramente... ...entonces... ...porque... ...cuántos meses estaba cuando ingresó... ...¿le tocaba ya dar a luz? ...no... ...no, no... ...el estaba... ...tenía 7 meses... ...sí... ...7 meses solo... ...7 meses... ...sí... ...sí... ...pero antes... ...ha tenido... ...anemia... ...la médica... ...lo que... ...estaba atendiendo a ella... ...la superó... ...y... ...han dado medicamentos... ...todos... ...y la superó... ...se llama... ...Maria Ángeles... ...estrada... ...es el americano... ...que está... ...pero... ...Maria Ángeles no estaba el día... ...que le ingresaron... ...así es... ...no estaba... ...estaba un hombre... ...me ha dicho que es... ...José... ...lo conozco... ...y que le dijeron... ...a Belinda... ...o sea... ...le hicieron... ...le provocaron el parto... ...con el medicamento... ...y que le dijeron... ...y que le dijeron del niño... ...y día... ...10 de esa... ...10 de junio... ...el día de junio... ...se mandaron al teatro... ...para hacer la operación... ...necesaria... ...ahhh... ...lodes werde cesaria... ...sea, si, si.... ...pues tenemos... ...si... ...y que pasó?... ...y a partir de cesaria... ...y vino... ...y... ...de enfermería... ...emfermera... ...lo que esta ahí... ...ha dicho que... ...喜欢 todo... ...lo que estaba con ella... ...en la misma sala... ...ha dicho que... ...la niña... ...está... ...el cubentor... ...em... ...si... ...ese día, yo... Yo no podría dormir ahí esta noche, no podría dormir ahí, me ha dicho que tú estás cansado, tienes que dormir en casa y vuelvo en el siguiente. Entonces, por la mañana cuando fui ahí, la pregunté a la niña, el médico me ha dicho que se murió cuando nací, en presencia de... ¿La día siguiente se lo dice? Sí, 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 el día 11, el día 11, para la mañana. Vale. No le dicen nada de incubadora. En presencia de María Ángeles no ha dicho nada de incubadora. Pero, lo ha dicho antes, que estaba en incubadora, cuando yo vengo y tenía que ir a ver a la niña. Ya, ya, ya. Pero... ¿Con ella no? ¿Con María Ángeles no? Con María Ángeles, en la presencia de María Ángeles, el médico ha dicho no, se murió cuando... ¿No les enseñan cuerpo? No, ni, 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 ni cadáver, ni nada de nada, hasta ahora. ¿Y no les dan parte de función? ¿Nada? Nada de nada, hasta ahora. Y ustedes se van a su casa. Y luego le mandaron... Lo que tenemos que pagar. Una factura. Una factura de... Era de peseta. 500 mil, 520 mil pesetas para pagar. 3.000 euros por una cesárea y una estancia del 28 de mayo al 20 de junio. Porque, claro, ustedes no tienen, en ese momento no tenían seguridad social, no tienen... No teníamos nada, en esa área no teníamos nada, por eso no imponimos a hacer nada sobre ese tema. ¿Entonces? ¿Entonces? Entonces... No teníamos... No teníamos nada de médico, ni se destruyó un abogado que le dejó. Ha dicho que ha cambiado despachos más que cinco meses, entonces... ¿Pero que usted ya fue un abogado y le dio documentación? Yo fui... Yo fui a... Esa abogada está especializada en casos de inmigración, pero no podía hacer nada... No he hecho, no he hecho... En ese caso no he hecho nada. Pero antes yo fui a... Pero esto es mucho... Este informe de Eugenico es mucho posterior, muy posterior. Es de 95. Sí. Solo tenemos esto, como que... Sí, pero... De 93, el informe de médico puede ir a recogerlo en el... Hospital General. Sí, ahí donde está el... Sí, claro, ahí está el informe. Se puede ir a recogerlo. Sí. Sí. Sí, sí, se puede ir a recogerlo. Me ha dicho que... ¿Qué le dijeron respecto al enterramiento? Que ellos se hacían cargo de todo... Sí, lo hacían todo de cargo y luego lo mandaron... Y en qué cementerio le dijeron que lo habían... No le dijeron nada. Nada, nada, nada. Y usted ha preguntado alguna vez, ha ido allí al hospital alguna vez a preguntar después... Que dónde estaba el cuerpo de su hija... No ha preguntado nada. No preguntamos. Porque fuimos ahí... Ha dicho que no... Tenía... Complicación... Múltiples... Aridas del cuello... No sé... Y... Pero el informe... Pero el informe no lo han llegado a ver. Sí que lo han visto ustedes. Sí, lo han visto una vez. Pero... He dicho que... Pesaba... 1400 gramos... Y... Muchas cosas. Y estaba sangrando... La mujer estaba sangrando... Por eso... Pero... Es... No lo sé. Lo primero que hay que hacer es pedir. Pedir el informe. Sí, sí, sí. Pedir el informe. Decir dónde está enterrado. Y comprobar que efectivamente está enterrado allí. Esos son los pasos que hay que seguir. Para averiguar si esto es verdad. Si de verdad se murió o no. ¿Sabes? Y... Se murió, sí. Pero tenéis que poner vuestros nombres... Claro, no. Pero tienen que traer cadáveres, ¿no? O enseñarles... Para que los padres cierren... Todo indica que hay irregularidad. Una irregularidad. Que es mentira. Pero nosotros ahora lo que tenemos que pedir es... Son los informes médicos. Eh... La entrada en el cementerio. La inscripción de la defunción. O en el legajo de aborto si tenía menos de 24 horas. O en el registro civil si era mayor de 24. Porque claro, por un lado le dicen que entre en la incubadora. Pero luego le dicen que no. No. ¿Cuándo falleció? ¿Antes de 24 horas? ¿O ya estuvo un tiempo en la incubadora y pasaron varios días? No lo sabemos. No lo sabe. No lo sabe. Nadie le ha dicho nada. Nadie le ha dicho nada. Por eso... En el barriángeles. Se fugó ahí. Porque el día que ese médico ha dicho que se murió cuando nació. Pfff. Estaba muy... Eh... Muy dolida. Porque... Ella tenía la misma edad con mi mujer. Ah. Tenía 43 años. Entonces... Está... ¿Y por qué le dieron el medicamento, la oxitocina para hacerle...? Porque cuando fue... Empezó dando medicamentos que... Estaba... Sangrando un poco. Ah. En... Cuando no puede solucionarlo... No... La única... Posibilidad es para dar medicamento para... Sí. Para... Esperar al niño antes. Es el... No sé. Por eso no sé qué podemos hacer. Pedir... Pedir todos los informes. Lo primero es investigar. Pedir todos los informes. Y aparte donde dice que todavía su mujer hace... Bueno... Ha pasado tantos años y sigue en depresión. Se nota porque... Normal. Perder la niña y... Bueno... Sin saber nada... Claro. Y a 40 años una mujer que ha dado... Esperando que tener un niño... Y aparte... ¿Habéis tenido más familia? No. ¿Habéis podido tener más familia? No, no, no. No teníais antes hijos. Sí, sí. Tenía. Sí, sí. El de primer matrimonio... Tenía, pero... La señora no. No, la señora no. Ya no tenéis. No, no. Con la señora tenéis... Dos hijos. Ah, tiene dos hijos. Sí, bueno. ¿El de esta mujer? John. Sí, sí, sí. Ah. O si queréis, también hay otra acción más cómoda. En vez de empezar a pedir informes... Eh... A nivel particular... Directamente presentar una denuncia al fiscal. Por las sospechas que tenemos que... Vosotros nunca habéis visto parte de función. Nunca habéis visto el cuerpo. No sabéis dónde está enterrada. Nunca se os ha dicho nada. Y cada vez... Cuando habéis preguntado... Os han dado excusas siempre. ¿No? No se han querido decir nunca nada. Una pregunta... No es de qué. Pero... Tantos años han pasado. Después de poner una denuncia al contraicio. Sí. Claro. Porque si la hija... Si tu hija está viva... Estará con otra familia. Sí. Vale. Entonces... Eh... Los fiscales están diciendo... Están asimilando esa situación a un delito de detención ilegal. A ver si me entendéis. Sí. Ponen una niña y la ponen con otra persona... Y está detenida o secuestrada... O detenida. Mejor la palabra justa... Legalmente hablando es detención ilegal. Entonces... Hasta que no acaba esa situación de detención ilegal... No empieza a contar el plazo de prescripción... Que es a lo que tú te refieres. Ah, vale. Es decir... Dependiendo del tipo de delito... Hay cinco años, quince años, veinte años de prescripción... En este caso sería quince años... Pero no empezarían a contar desde que se finalizase esa situación irregular. O sea... Tu hija puede estar con otras personas... En contra de su voluntad... Porque no lo sabe... Y en contra de vuestra voluntad. Entonces... Ese delito no se acaba... Hasta que eso no se acabe. Y en estos momentos sigue detenida ilegalmente. ¿Me entiendes? Es lo que te quiero decir. Por lo tanto, puede denunciar. Podríais presentar la denuncia con esto... Diciendo que... Contando lo mismo que tú me has contado a mí... Y diciendo que... No tenéis nunca ninguna señal... Ningún dato de vuestra hija. Entonces, que sea el mismo fiscal... El mismo fiscal... Pediría al hospital... Todos los informes clínicos... Del parto de tu mujer. ¿Me entiendes?